El entrenador de la disciplina de lucha de la Ciudad Señora destacó las fortalezas de sus deportistas en el reciente intercambio que se realizó durante este fin de semana en Tuluá. Entre los cerca de 45 luchadores que se hicieron presentes estuvo también la delegación del municipio de Buga, que contó detalles de su participación en las pasadas justas que se realizaron en Buenaventura. Los deportistas día a día entrenan fuertemente para dejar en alto el nombre de su municipio en las distintas competencias que se realizan. ¿El profesor qué tanto le dice cuando usted está entrenando? Me dice más que todo que hace la cabeza porque tengo muchas fallas en la cabeza y atacar bien. ¿En esta disciplina cuál es su fortaleza? Mi fortaleza aquí son los laterales, los laterales son lo mío. Los rivales en los juegos departamentales son muy difíciles, son complejos. Sí, sí señor, tengo que decir que no puedo decir que ningún rival es fuerte porque todos son fuertes, ahí la única que gana es la que tiene más orgullo. La ciudad señora se ha caracterizado por tener grandes deportistas en las competencias que se realizan de carácter nacional e internacional. Sí, sí, principalmente me gusta venir acá, sí, porque a nivel del valle el equipo de Tula es demasiado fuerte, entonces es muy bueno venir a hacer los intercambios con ellos. ¿Cuál es la esencia para que los deportistas logren el éxito en cualquier competencia? Sacrificio, uno entrena y es recompensado, eso sí hay que entrenar fuerte para llegar a la competencia y que sea un relajo. ¡Suscríbete al canal!